hacer el marco entonces lo primero que hay que hacer es seleccionar todo seleccionar todo lo puedes hacer utilizando esta herramienta de acá se llama marco rectangular y lo enmarcas todo así y eso se llama seleccionar todo ahora si lo quieres hacer más rápido lo puedes hacer acá también acá dice en el menú selección seleccionar todo o control a control a seleccionar todo a no tener sus apuntes control a te permite seleccionar rápidamente todo así como en word es control e en word to enter quiere seleccionar todo tu texto control y selecciona todo el texto ahora en photoshop seleccionar todo es control a cómo te vas al menú selección todo es una forma también antes de hacer el marco te voy a enseñar a deseleccionar cuando tú tienes una zona seleccionada no igual que en cualquier otro programa tienes que deseleccionar cuando ya termines de aplicar el formato de hacer la acción y cómo se selecciona acá en photoshop acá selección de seleccionar o control de con de aquí voy a hacer una lista de de métodos abreviados una lista de métodos abreviados para que ustedes anoten esos cuadernos a ver entonces de seleccionar es control de o acá en el menú selección hacemos clic y ya se eliminó o se quitó la selección listo vuelvo a repetir si nosotros queremos seleccionar una parte de la imagen hay muchas herramientas eso ya lo vamos a practicar si yo quiero seleccionar todo lo puedes hacer con esta herramienta marco rectangular lo haces así ve como si estuvieras dibujando un rectángulo encima y ya lo seleccionaste esto si tú quieres de seleccionar selección de seleccionar o control de el control de hay que memorizar hay muchos métodos abreviados que debemos memorizar que son usados frecuentemente en un photoshop a ver tenemos por ejemplo control jota que hace un momento les mencioné sirve para duplicar capa duplicar capa queremos duplicar una tapa así como el ciclo las nubes puedes presionar control jota o y derecho sobre la tapa y duplicar la si queremos retroceder varias veces control más al maceta duplicar este deshacer pues no deshacer varias veces si tú presionas control z nada más solo retroceder una solo retrocede una a ver qué más control a control más a selección a todo selección a todo a ver qué más hemos hecho control de control más de de seleccionar de seleccionar o eliminó quita la selección control t contra el t transformación libre transformación libre para poder reducir aumentar el tamaño de la capa listos jóvenes entonces aquí en selección acá en selección seleccionamos todo ahí está más rápido sería luego a ver voy a repetir nuevamente ya para crear un marco voy a crear un marco a esta este paisaje primero creamos una capa para crear una nueva capa con el teclado shift control n shift ahorita lo voy a notar shift control n hacemos clic ahí y vamos a colocar ahí marco como nombre ok y listo luego una vez que ya tengas tu capa vas a seleccionar todo seleccionar todo lo estoy haciendo lentamente para que ustedes también tomen apuntes o en todo caso lo capten listo luego después de seleccionar todo nos vamos al menú edición y vamos a contornear una vez que seleccione todo con control a o selección todo nos vamos al menú edición contornear contornear que significa que vas a darle una especie de bordes a la selección solo bordes nos hacemos clic en contornear y aparece este la ventanita de contornear aquí tú puedes medir el tamaño del contorneo ese es el ancho del del borde que vas a hacer por ejemplo esto más o menos vamos a darle 35 para que no sea muy grueso luego escogemos el color escoges el color que tú desees escoger así externo y la posición es interior centro exterior eso también depende de la posición se va a ver el ancho del borde normalmente se escoge centro y el modo de fusión es como se va a ver el borde hay varias funciones ya después vamos a entrar a lo que es fusión la transparencia también puedes aplicar yo lo voy a dejar así como está no voy a cambiar ninguna de estas propiedades ok y ahí tenemos el borde me voy a selección de seleccionar o presionar control recuerda que hay que eliminar la selección ahí está ahí tengo mi borde jóvenes ahora a este borde como lo has hecho en una capa es este acá mire este acá lo hemos hecho en una capa puedes aplicarle estilos de capa los estilos de capa son la sombra el contorno el resplandor el diésel y relieve tiene una gran variedad de estilos acá que ya poco a poco ya vamos a ir viendo estos temas también pero también puedes utilizar los estilos que ya tiene grabado photoshop acá hay un panel estilos y si no lo encuentras acá tienes que ir a ventana estilos estilos apartame este equipo para que puedas abrir este panel de estilos ventana estilos y acá tú escoges mira simplemente haz clic a la capa y le aplicas el estilo y mira cómo va a ir cambiando va a perder el color porque ya se le está aplicando una serie de estilos así ve así aquí hay más yo tengo acá muchos estilos que puedo utilizar ahí está de maderita así acá hay más de oro por ejemplo este estilo de oro este estilo de oro lo he hecho esto ya lo vamos a aprender a hacer nuevamente estos son los estilos jóvenes ¿quieres más estilos? acá hay más en el menú del panel estilos ahí se agrega más estilos fotográficos efectos de texto texturas acá hay varios estilos botones abstractos hay una gran variedad de estilos escoge el que tú deseas a ver vamos a agregar uno efectos de texto añadir añadir y listo acá aparece mira ahorita los estilos este está bonito este también acá también acá también así ahí está ya tú escoges tu estilo que veas conveniente tu estilo que veas conveniente esos son estilos jóvenes y los estilos se muestran aquí debajo de la capa se llaman acá la capa le dice efectos pero en realidad son estilos acá dice estilo es lo mismo estilos efectos es lo mismo ahí se añade un estilo dice pero acá debajo de la capa ya le llama efectos son los efectos de capa voy a volver a repetir este punto pero con otra imagen ya no haciendo un paisaje ya entonces ya sabes cómo hacerle el marco y voy a repetir los pasos para que lo entiendas mejor voy a abrir una imagen que tengo por acá una imagen cualquiera a ver ojalá que me sirva es una imagen ya que tengo una imagen una imagen tengo ahí quiero hacer un marco es igual como esto de acá tienes un trabajo tu imagen igualito yo tengo acá mi imagen quiero hacer un marco lo primero que se hace es una capa te vas a capa nueva capa ojo el marco también se puede crear sin necesidad de capa pero ya no vas a poder aplicar estilos de capa quedaría así como está adherido a la imagen también se puede hacer a veces se hace así para poder de alguna manera hacer una imagen con borde a veces vamos a hacer en algunos ejercicios así también pero se recomienda con capa capa nueva capa y ahí vamos a colocarle borde o marco cualquiera de los nombres luego tienes que seleccionar todo selección todo o controlar luego de seleccionar todo nos vamos al menú edición contornear contornear y acá tú escoges el tamaño y el color el tamaño y el color del del borde o contorno que quieres hacer ¿no? o del marco que quieres hacer voy a bajarle porque este no está bien porque es una imagen grande me parece bien ok nada más eso lo dejamos acá todavía ok y ahí tenemos un borde si quisieras aumentarle más control z y nuevamente te vas a edición contornear y al aumentas ¿no? por ejemplo le voy a dar 45 ok ya aumenta un poco más ahí está ahora tú mismo puedes aplicarle acá en FX los estilos de capa o utilizar ya estilos creados del mismo Photoshop que ya tiene así ¿ya? listo una vez que le aplicas acá el estilo ya te vas a selección de seleccionar o control de los métodos abreviados poco a poco tienes que ir a practicándolo los métodos abreviados poco a poco tienes que ir practicándolo ¿no? ahí está joven ahí está ahí le hemos hecho un marco ¿bien? entonces acá los métodos abreviados faltó el control más chif o mayus también esto se llama mayus en algunos teclados más n crear capa crea la capa ahí está estos son los métodos abreviados que estamos usando hasta ahora ¿no? control j duplica la capa control al z deshacer no es rehacer es deshacer deshacer control a selecciona todo control d deselecciona control t transformación libre y control shift n crea la capa ahí está trabajadores ¿bien? ¿bien? hay una preguntita para ya ir avanzando con otros ejercicios pregunta ¿todo bien? ¿me entendieron? son tres pasos creamos la capa seleccionamos todo y contorneamos ¿no? creamos la capa seleccionamos todo y contorneamos voy a hacer uno más rápido un ejemplo pero un poquito más rápido a ver ¿no? ya está esta de aquí la imagen de aquí algo más rápido ¿no? algo más rápido creamos la capa control shift n con el teclado ya está y le vamos a colocar bordes puede ser cualquier nombre luego seleccionamos todo control a control a selecciona todo ya está luego me voy al menú edición contornear menú edición contornear y acá escojo el tamaño y el color ¿no? el color de la del borde o contorno ¿no? que quieras hacer ok y listo si quieres hacer algo rápido unos efectos de estilo rápido le aplicas un contorno así como lo estoy haciendo y control de control de ahí está control de es de seleccionar mira control de de seleccionar y listo esta es una forma de hacer hay otras formas de hacerlo ya usando filtros ya algunos efectos ya adicionales esta es la forma de ser más común bien entremos entonces a lo que es seleccionar ¿ya? entremos a lo que es seleccionar voy a cerrar estos ejercicios voy a guardar este no cierro el resto voy a cerrar sin guardar redondear según el estilo el efecto que tú apliques hace que se redondee el borde también ¿no? si se pueden redondear se redondean ¿ya? si se pueden redondear hay estilos que tú aplicas o acá también en capas ahí para aplicar un estilo un borde de redondear eso lo hace el bícel y relieve el bícel y relieve lo hace este efecto de acá por ejemplo voy a buscar una capa acá este efecto lo hace bícel y relieve acá dice técnica redondeado ese es el que redondea ese borde ese es el efecto vamos a vamos a hacer un ejercicio basado en selección ¿no? y ahí vamos practicando de ahí te envío estos archivos voy a abrir el archivo primero que es lo que voy a necesitar voy a buscar acá voy a abrir estas dos imágenes ya está acá tengo así debe quedar y esta es la imagen que vamos a usar para seleccionar y ir recortando ¿no? entonces como les digo la selección no solo sirve para recortar partes de una imagen sirve también para aplicar efectos ¿no? o filtros o cualquier propiedad a lo que tú has seleccionado ¿no? por ejemplo miren voy a a buscar una una imagen antes de hacer ese ejercicio voy a buscar una imagen acá vamos a ver acá vamos a ver vamos a guardar esta imagen acá en el escritorio y lo voy a abrir para explicarles por qué la selección no solo es para recortar a veces pensamos que solo sirve para recortar una selección ahora tengo una imagen que no tiene color vamos a aprender también a darle color a las imágenes entonces miren yo voy a seleccionar esta parte del ojo y puedo utilizar herramienta marco elíptico puedo utilizar la herramienta lazo poligonal magnético la varita depende de la que te ayude a seleccionar rápido voy a usar el lazo poligonal y lo voy a seleccionar es como dibujar al contorno a eso se le llama seleccionar es como si estuvieras dibujando el contorno si te pasas así por ejemplo suprimir suprimir así y vamos seleccionando puedo hacerlo también con la herramienta lazo con la herramienta selección rápida también a veces es buena a veces no de ahí hay que escoger la adecuada ya está a una selección se le puede transformar también acá mira una vez que tú seleccionas la área es como como te vuelvo a repetir en word tú seleccionas el texto el párrafo el título y le aplicas los colores todo igualito acá tú seleccionas pero con estas herramientas a partir de ahí todo lo que tú apliques solo va a hacer efecto a la área seleccionada aparte antes de hacer eso vamos acá por ejemplo a a ver estas propiedades de selección a la selección se le puede modificar mira transformar selección significa que podemos aumentarle de tamaño o reducirlo o girarlo así ¿no? eso se llama transformar selección en algunos casos vamos a tener que hacerlo enter para salir de ahí también se puede expandir contraer por ejemplo quiero expandir voy a expandir un punto ok voy a aumentar de tamaño un puntito más ya aumentó puedo contraer puedo aplicar el desvanecimiento que ya vamos a ir conociendo todas las propiedades que tú puedas aplicar solo va a hacer efecto a esto seleccionado por ejemplo miren voy a aplicar este este ajuste de imagen ajuste tono y saturación que son herramientas que ojo miren todo esto es una explicación así breve pero son herramientas que vamos a ir usando y con prácticas y ahí es donde vamos a reforzar más estos temas ¿no? acá tono y saturación imagen ajustes tono y saturación aparece esta herramienta va a ver así y vamos a poder eh darle activamos colorear este para poder este darle una forma darle color este no es no es la técnica adecuada para darle color a un a los ojos ojo hay muchas técnicas que también te voy a enseñar pero esta es una de estas técnicas ¿no? pero esto es sin capa esta técnica es directamente en la imagen es un ajuste de imagen normalmente se trabaja con capa ¿no? miren ahí podemos cambiarle y ahí vamos buscando el color adecuado ahí está ¿no? listo miren todo esto lo que estoy aplicando ¿a quién le hace efecto? solo la parte que tú has seleccionado solo la parte que tú has seleccionado ¿ok? y deseleccionado y listo ¿no? miren este cambio de color que he hecho solo ha hecho efecto a la parte seleccionada este esta propiedad o este este ajuste de imagen solo ha hecho efecto a la parte seleccionada si yo no selecciono si yo no selecciono este ajuste le va a hacer le va a aplicar a toda la imagen miren vamos a aplicarlo nuevamente sin seleccionar miren ya no hay selección ni nada de frente vamos a leer ajustes tono y saturación colorear mira toda la imagen va a ser efecto se va a afectar de esta propiedad ¿no? pero como hace un momento seleccioné este ajuste solo hizo efecto a esa parte seleccionada a eso a eso se le llama selección seleccionar zonas de una imagen y lo que tú quieras puedes aplicar aparte de eso también se utiliza la selección para recortar para recortar ¿no? para hacer recortes también se utiliza por ejemplo ¿no? acá voy a crear un lienzo voy a crear un lienzo de la siguiente medida vamos a darle 500 por 600 ¿no? ok 500 píxeles por 600 algo vertical 500 por 600 ahí está entonces yo agarro busco la imagen que necesito vamos a hacer este diseño basada en estas imágenes en estas partes que tenemos acá miren esto de acá este este es un no sé es un melón algo así puedo utilizar cualquiera de las herramientas que me ayudan a seleccionar si tú ves que el la parte que tú quieres seleccionar tiene un tono de color diferente al fondo puedes usar selección rápida que es este de acá pero selección rápida es tiene su pro y su contra a veces se pasa a veces no se pasa a veces lo hace preciso a veces no ¿no? es depende tú de eso tienes que ir dándote cuenta hay muchas herramientas por eso es selección este conjunto este conjunto y acá hay otro conjunto de herramientas son tres grupitos aparte que puedo hacerlo con pluma también que ya vamos a aprender ven voy a usar selección rápida selección rápida es como un pincel que tiene su tamaño su dureza todo esto como un pincel por eso les digo el pincel es muy importante saberlo manejar eso te va a hacer entender otras herramientas selecciono así miren es como si estuvieras pintando ahí está como la herramienta detectó que el fondo es un color muy diferente a lo que tú estás seleccionando lo hace rápido pero a veces no a veces no lo hace rápido ¿verdad? ¿verdad? siempre cuando se selecciona con estas herramientas se recomienda contraer un punto si tú quieres porque como si es que el fondo donde lo vas a llevar es de otro color se va a notar blanco ahora si el fondo es blanco como el que tengo yo acá en este lienzo que acabo de hacer no hay problema ¿no? entonces ya lo seleccionaste mira para poderlo mover a otro lugar la herramienta mover esta herramienta mover aquí al pasar aquí se convierte en una tijerita significa que lo puedes recortar no lo vayas a hacer con la misma herramienta de selección se hace con la herramienta mover que es este rato y lo arrastras y lo llevas hacia el lugar donde quieres que esté y lo sueltas ok y ahí miren ya tengo esta primera capa ahí está regresa a tu diseño ya está aquí está hay que deseleccionar selección deseleccionar y se eliminó la selección y haces el siguiente acá vamos a aumentar el zoom recuerda que al ruedita del mouse es el zoom acá igual que ilustrator al ruedita del mouse en este caso si tú quieres hacerlo con selección rápida comprueba ¿no? puedes reducir el pincel y vamos a pasándolo a ver si lo puedes hacer normal ahí está pero vemos acá que no está perfecto miren hay varias puntitas que se han quedado miren acá se ha pasado eso quiere decir acá también se ha sobrepasado mucho eso quiere decir que no me va a ayudar acá también ¿ya? entonces no me ayuda voy a deseleccionarlo mejor voy a usar otra vamos a usar lazo poligonal es otra herramienta de selección la activas y comienzas a hacer clics clics así esto se requiere paciencia si no tienes paciencia pues no va a salir bien la selección así tienes que hacerlo con tranquilidad esta es una parte importante de Photoshop saber seleccionar saber usar las herramientas de selección todas vamos a practicar todas así y listo cerramos ahí tengo mi selección y con la herramienta mover con la herramienta mover activas líder del medio desde adentro no necesariamente del centro desde adentro de la selección lo arrastras te vas a la pestaña y acá recién sueltas aquí soltamos y ahí está ok y listo ahora quieres cambiarle el tamaño control T no te olvides no te olvides control T o edición transformación libre y ahí ya le modificas el tamaño así y lo adecuas a lo que queremos ¿no? ahí está regresas a tu imagen y selección de seleccionar tienes que siempre seleccionar ya está ya sí jóvenes hay que seleccionar ¿a qué podemos colocar más? los ojos esto de acá esto lo podemos hacer con marco elíptico mira marco elíptico seleccionas así bueno yo ya tengo más precisión a ti seguro no te va a salir muy bien ya de un principio hay que volverlo a practicar lo bueno es hacer así ahí está ahora si no te sale bien ya puedes recurrir acá selección transformar selección como te dije hace un momento esto te va a permitir modificarlo recibe aumentas el tamaño lo arreglas lo mueves lo giras ya enter para terminar y listo con una herramienta mover lo arrastras y lo llevamos hacia nuestro diseño ok y se crea otra capa como son dos puedes duplicar puedes duplicar la capa ¿cuál es para duplicar? control j o clic derecho duplicar capa clic derecho sobre la capa duplicar capa ok y ya tenemos dos así bien jóvenes de esa manera tenemos que ir haciendo estas selecciones como hemos empezado un poquito tarde voy a hacer otra reunión breve de diez minutos entonces voy a terminar esta reunión en dos o tres minutos nada más que pasen hago la la siguiente reunión para finalizar este ejercicio no se vayan todavía regresamos al toque en dos o tres minutos nada más debajo y con lo tenemos que nos